Después de haber estado esperando por aproximadamente 6 días a que llegara, acaban de entregarme ahorita el paquete por esta feta, un paquete que llegó completamente roto y dañado por lo que se pueden dar cuenta y que cuyo tratado pues fue de lo más miserable posible, y bueno antes de que llegó cabrón, pues bueno vienen los sellos violados, voy a abrirlo de una vez con una vez solucionado el problema del que llega a la cámara, voy a proceder a la apertura como puedes darte cuenta viene maltratado, viene completamente golpeado, no lo volteo bueno sí, para que no vean algunos datos de la dirección y todo por el estilo, pero ya que estamos en este punto vamos a proceder a la apertura, se pueden dar cuenta que lo sellaron muy a la, ahí se va, vamos a abrirlo y aquí tenemos esta belleza que se las voy a mostrar que más ha llegado en este momento, esto que ves aquí es la belleza que la gente de Jackie Sonora, aquí se puede ver el sello, nos hicieron el favor de mandarnos, esta fue una caja humidor que está hecha según tengo entendido de palo de fierro y pues bueno aquí tienes la cajita que está hermosa, lo tengo que decir es muy bonita, puedes ver los acabados de la misma, un acabado bastante rústico, bonito, lo tengo que reconocer, tenía muchas ganas, excepto esta que se acaba de levantar la pegatina, tenía muchas ganas, pero muchas ganas de tener esta caja en mis manos porque desde que la vi dije esta está bonita, es pesada, pesa aproximadamente unos 2 kilos, le calculo yo 2 kilos y medio, viene bastante bien el acabado y vamos a hacer el procedimiento de la apertura para ver que lo contiene en su interior porque les digo yo tenía ganas enormes de tener esta caja en mis manos, vamos a guardar esto de este lado y vamos a hacer la apertura, tiene algunos llegues de lo que me estoy dando cuenta de que el transporte no la trató adecuadamente, tiene 3 o 4 llegues, vamos a aprovechar que esta pegatina ya está suelta para abrirlo, como puedes ver la tapa y en su interior vienen los puros de la marca Jackie Sonora, lo vamos a sacar y aquí puedes ver ya la caja de esta pegatina, muy bonita por cierto con el programa y muy bien trabajado por parte del equipo de Jackie Sonora, el señor Efraín que es la persona que me estuvo ayudando durante toda esta semana que estuvo perdido este paquete, infinitas gracias por ser una persona tan comprometida con sus clientes y como puedes ver están los puros, vamos a sacar esto de aquí, un pequeño panfleto y son 1, 1, 2, mira que bonito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puros, en la marca Jackie Sonora voy a tomar uno para mostrarlo, la presentación es excepcional, es muy bonita, un puro de gran tamaño, me atrevo a decir que es un Churchill, un poquito más grande del Churchill de hecho pero una presentación excepcional, hermosa, es muy bonita la presentación, aquí tenemos una pequeña cinta, una especie de pulserita, la verdad está muy bonita, de verdad les cuento cuando yo vi esta presentación inmediatamente quise comprar una, me puse en contacto con la gente de Jackie Sonora, que saben que quiero una de estas, desgraciadamente tuvimos ahí un problema con el número bancario con el cual se iba a realizar el pago y desgraciadamente pues salieron volando y no los culpo porque la verdad es que está muy bonita la presentación así que quedé platicando con la gente de Jackie Sonora, que saben que cuando tengan ustedes este, de esa colección, si llegan a tener uno por favor me avisan porque me avisan porque la verdad es que yo quiero, yo quiero uno de ellos, dijeron que si, pasó el tiempo y afortunadamente, afortunadamente me hablan a eso de una semana después y me dicen sabes que, fíjate que si, acabamos de recibir dos, uno ya se vendió, que onda, quieres el otro obviamente dije que si y quitando a un lado todo el asunto de esta feta, debo decir que es una de las presentaciones más bonitas que he tenido en mis manos y una de las presentaciones que más gusto me da tener y de presentarles aquí a ustedes, una propuesta totalmente mexicana y 100% original y diferente, una propuesta que francamente yo no dudaría en sacarlo en un evento y mostrar, pero vamos a aperturar uno para conocerlo más y para verlos más a detalle, así que pues vamos a aperturar, yo creo que va a ser, bueno vamos a centrarnos en lo que es los puros de la parte interna, vamos a abrir nuestra pequeña cajita y como puedes darte cuenta vienen nueve puros, yo en este caso me acabo de fumar uno, pero te voy a platicar un poquito al respecto de los mismos, voy a guardar esto aquí, lo voy a poner aquí de este lado, según por lo que estuve hablando con la gente de Jackie Segar, déjame acomodarlos de forma cronológica, por lo que tengo entendido vienen tres San Andrés, que me imagino que deben de ser estos, vienen tres Habano San Andrés, que deben de ser estos de acá y estos tres que son los boleros, ¿por qué te digo que estos son los boleros? Bueno, justamente mi caja en vez de venir de tres de cada uno, pues venía uno más de este y se podría decir que en vez de este que me hace falta, venía uno de estos, que de hecho es el que ahorita me acabo de terminar, acabo de terminar de fumar y bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? Por lo menos voy a centrarme en estos que son los que sí ya probé, los que sí ya he tenido el gusto de disfrutarlo y te puedo decir que es un tabaco con una fumada o intensidad alta, es de intensidad fuerte, no te lo recomiendo si eres de las personas que fuman esporádicamente o que su fumada es muy esporádica, es decir, si tú fumas uno o dos puros a la semana y eres de fumar intensidad baja o media, este tabaco no es para ti, es una fumada placentera, sí, pero es muy fuerte y lo que puede pasar es que simplemente vas a terminar agotado. En cuanto al tiro, bastante bueno, un tiro bastante agradable, no lo sentí apretado en ningún momento, un tabaco fresco se nota que es, que tiene una guarda de algún tiempo, de hecho se siente todavía fresco el tabaco, lo cual significa que estuvo bastante bien cuidado y por lo que tengo entendido, estoy platicando con la marca, ya lo que son estos tres y bueno, estos dos que a mí me tocaron, sería la siguiente manera, estos dos serían de intensidad media y estos tres serían de intensidad baja, que sería más o menos la forma en la que ellos hicieron variado o surtido su entrega. Básicamente estos son los puros que incluye esta cajita de viaje, yo te voy a ser honesto, compré principalmente estos puros por la caja porque desde el momento en que la vi, se me hizo una artesanía bastante bonita, te vuelvo a repetir, estoy encantadísimo con ella, no hay forma en la que yo te diga que me arrepiento de la compra, la verdad es que no, una compra bastante feliz, bastante realizado me siento de tenerla y de hecho, no puedes ver mejor dicho por el video, las dimensiones y la, la, cómo llamarlo, la presencia que tiene, pero de verdad es muy bonita. Ojalá la gente de Jackie Seagard se anime a sacar nuevamente otra de estas, se anime a sacar una artesanía más de estas. En cuanto al tabaco, pues bueno, te puedo decir que no las he probado este, como te lo dejo en claro, faltará probar estos que los probaré en el transcurso del tiempo, voy a dejarlos guardados un poco más en el lumidor para que se aclimaten y vamos a ver cuáles son las sorpresas que va a tener estos puros. Así que pues hasta aquí el video, yo soy Inés, si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas, es completamente gratis, no olvides comentar, regalarnos un like, eso nos ayuda a seguir creciendo y nos vemos en la siguiente semana con, espero yo que otra versión, otro, otro artilugio tan bonito como este, esté pasando aquí por la mesa del canal. Nos vemos la siguiente semana, no olvides suscribirte al canal de Puro Sumo y nada más, no olvides también dejar tus comentarios en el grupo de Facebook con el mismo nombre. Yo soy Inés, adiós.